¿Quiénes y cómo se clasifican las empresas que puedan ser respaldadas por el fondo? Mira, lo primero y más importante de todo es cumplir con los requisitos jurídicos. Hay una cantidad de papeles que se deben cumplir al pie de la letra, no podemos cambiar los formatos, no podemos alterar la firma. Si la firma dice firmado por el representante legal, no puede firmar el gerente o el secretario, tiene que ser representante legal. Si dice firma por el contador público, tiene que ser firmado por el contador público. Una vez se supera esta etapa jurídica, se pasa una evaluación económica y técnica, la cual lo único que tenemos que hacer es seguir al pie de la letra lo que dicen los pliegos de la convocatoria que pueden descargar desde nuestra página web y que pueden ir consultando en el proceso de formulación con nosotros. Toda empresa que supere la parte jurídica y económica pasa esa evaluación técnica y puede ser prohibida a ser financiada por el fondo. La fase de ejecución contempla la implementación del proyecto. ¿La universidad la acompaña? Aquí el proyecto, más que la universidad, que lo que nosotros hacemos es un proyecto, una convocatoria, más el apoyo en la vinculación de las empresas a que participen en el fondo, el acompañamiento lo van a tener por un centro de desarrollo tecnológico del SENA, al cual tienen que... Recordemos que esto es un proyecto orientado a mejorar las capacidades empresariales y no necesariamente a meterle más conocimiento científico, o mejor dicho, académico, al empresario. Si la empresa considera que necesita el apoyo de una universidad, no solamente la Universidad del Norte lo puede apoyar, cualquier universidad de la región Caribe o del país puede ser co-ejecutora, puede ser socia en ese proyecto de ejecución. Nosotros lo que vamos a estar apoyándolos es en un seguimiento constante del proyecto para que la empresa no se retrase en la ejecución, no tenga problemas con la interventoría, no tenga problemas en la ejecución financiera. Entonces nosotros le damos un apoyo más en la gestión del proyecto, no tanto en la técnica. Recordemos, los que saben de innovación son los empresarios, no las universidades. Los empresarios son los que deben alonar y deben liderar estos proyectos de innovación.